Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy tenéis vídeo largo con un montón de partidas jugando uno de los sin duda mejores mazos de estándar 2022. Es un mazo que os voy a ser sinceros, yo en un principio lo infravaloré, pensé que era un mazo mediocre, un mazo del montón, una adaptación del estándar normal al estándar 2022 simplemente quitándole las cartas que rotan, pero no, nada más lejos de la realidad y lo vais a ver después en las partidas porque realmente tiene partidas espectaculares con una demostración de superioridad increíble. Además tiene una ventaja este mazo muy importante y es que se puede jugar y ganar muy rápido con él las partidas, lo cual si estás rankeando se puede agradecer mucho, intentar llegar lo antes posible a Mítico, sobre todo en la parte final de la temporada es algo muy práctico, muy útil o sobre todo si no quieres perder tiempo. Así que White Winnie, Monoblanca, Monowhite Agro es uno de los mejores mazos del formato que os recomiendo encarecidamente. Esta es mi versión, debajo del vídeo, en la descripción os voy a dejar el listado completo de este mazo y después de hacer un pequeño deck test, os comento las cartas, vais a ver todas las partidas que hicimos en un directo que quedó espectacular, además alcanzamos el top Mítico muy alto, lo vais a ver, os invito a que lo veáis, hasta donde llegamos en Mítico, no lo sabréis hasta que no veáis el vídeo, así que queda muy bien, os dejo con las partidas después, pero antes de nada os voy a comentar un poco las sensaciones, qué cartas me han parecido mejores o peores y si haría algún cambio a día de hoy. Ahora mismo el mazo está tal cual, lo estuve jugando otro día, aunque hice algunas pequeñas modificaciones al final, no era exactamente así como empecé jugándolo, pero así es como acabé jugándolo y es como os recomiendo que lo probéis de esta manera con este listado de aquí. Bueno, es obvio, 18 llanuras, 3 refugios anónimos y 2 ofensivas de Kavira. Pueden parecer muchas tierras, pero es un número que vas a aprovechar porque tiene formas de gastar el mana cuando la partida se alarga, como vamos a ver a continuación, al menos tienes alguna forma para hacerlo. Y vamos a ello, es un mazo que trata de jugar muchos hechizos en los dos primeros turnos. Por cierto, las ofensivas de Kavira, aunque sean tierras, voy a decirlo ya, no las juguéis, ¿vale? O sea, guardarlas en mano, es vuestro único removal, prácticamente vuestro único removal contra criaturas, así que guardadlo. También hace daño a Planeswalkers, por cierto, muy importante en este formato, hay muchos Planeswalkers y bastante poderosos para el nivel medio del metajuego, así que no lo contéis como tierras, son 18 llanuras y 3 refugios anónimos, ¿vale? ¿Por qué 3 y no 4? Porque el mazo lleva mucho coste color o blanco y necesitas hacer primer turno, bicho, de coste 1. Segundo turno, doble bicho de coste 1 a poder ser, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿no? Como vais a ver después en las partidas. Vale, primer coste 1, agujero portátil, el mejor removal que se ha editado en años, es espectacular este removal, pero, como he dicho ya muchas veces, no es muy bueno en estándar, porque en estándar las cartas más importantes suelen ser de costes altos. Aún así, el agujero portátil se lleva por delante cualquier coste bajo, pero lo más importante, se come fichas, ¿vale? Cualquier cosa que sea una ficha de un 8-8, de una ficha de tesoro, cualquier cosa que sea una ficha se la come el agujero portátil, y además, aunque el agujero portátil deja ser el juego, esa ficha no volvería. Así que el agujero portátil es muy bueno, aunque solamente llevamos dos copias, porque su formato natural no es estándar, es un formato más antiguo como pueda ser histórico, o formatos físicos que no existen en Magic Arena más antiguos, como Pioneer, Modern, Legacy, Vintage y cosas de ese estilo. Una de las mejores cartas de Forgotten Reigns, una gozada. Pero no es criatura, vamos a por las criaturas. En total llevamos 15 criaturas de coste 1, 3 clérigos del código hechizo para jugarlos de segundo turno, preferiblemente, ¿vale? Para poner ese contador más uno, más uno extra. Escolta de los caídos, un león de la sabana, pero mucho mejor, que pone un token no uno si pagas dos al atacar. Cuatro copias de monje de la mano abierta, que te duplica, bueno, que con el segundo hechizo le pone un contador más uno, más uno. Así que una buena salida puede ser monje de primer turno y de segundo turno, clérigo del código hechizo más escolta de los caídos, por ejemplo, o algo así por el estilo, ¿no? Cosa que ocurre bastante a minuto. A ver, estoy pensando que este vídeo, o sea, este mazo, ya os lo traje hace cosa de una semana aproximadamente aquí al canal, pero antes de haber hecho alguna pequeña adaptación, alguna pequeña modificación, ¿vale? Así que esto es una novedad en el sentido de que es un vídeo más largo con muchas más partidas y con algunas pequeñas modificaciones. Le he añadido, por ejemplo, una de las novedades, es las cuatro rapaz del campo de batalla que sientan de muerte a este mazo, sobre todo para ponerle el contador más uno, más uno. O sea, la idea es ponerle el rapaz de los contadores, ya sean del código hechizo o de una de las cartas más importantes de esta estrategia, que es aspirante a luminarca, que hace que tus criaturas pequeñas se hagan grandes. Y eso es bueno, ¿vale? O sea, juego un montón de criaturas pequeñas los dos primeros turnos, dobles hechizos que cuentan ahí ya para poner contadores más uno, más uno. Y luego las hago crecer más adelante en los siguientes turnos de modo que se convierten en serias amenazas. Espíritu del Clarín, otra carta que se aprovecha mucho del doble hechizo, ¿vale? Con que pongas un token uno, uno, vuela, ya esta carta ha rentado. Por dos, un dos, dos, que además te pone un uno, uno, vuela, ya es suficiente para que esta carta sea buena. Si consigues poner más de un token, súper lativa, se convierte la carta en una auténtica bestia para la partida, ¿no? Luego el coste tres, un poco sobrecargado aquí. Uno de los problemas del mazo es que apuestas por los costes uno y dos y luego llevas once criaturas de coste tres, ¿vale? Llevamos cuatro atrapachizos de elite para hacer disrupción a la mano del rival, cuatro fantasma de herorruina para cargarte permanentes que nos han tierra de coste cuatro o menos, un poco rollo agujero portátil pero con coste cuatro, ¿vale? Luego además el rival, si te matan el fantasma, que te lo van a matar porque es un dos, dos, es muy probable que te lo maten, no recupera la carta. Recupera un token, que puede ser más o menos peligroso, pero la carta en sí que has eliminado no la recupera. Y luego reidane. Una de las cosas clave de este mazo es la disrupción, como ya comentaba el otro día, y es que los dos primeros turnos metes un montón de presión en mesa y el turno tres es clave para hacer disrupción sobre la mano del rival porque haces que cuesten más sus hechizos o porque, bueno, aparte de que le ves la mano, lo cual es importantísimo. Y luego con reidane lo que haces es que, ojo, las tierras nevadas entran giradas. Hay muchos mazos que solo llevan tierras nevadas. Les partes por la mitad con reidane, ¿vale? Y luego el otro, los hechizos de coste cuatro o más que no sean criatura, cuestan dos más. Pero no sabéis lo duro que es, en lugar de jugar reidane, jugar la otra parte de la carta, jugar Valkmira, escudo de la protectora contra mazos de criaturas, incluso en el mirror, porque todo lo que haga el rival hace un daño menos. Y si su mazo está hecho de hacer muchos daños sueltos o dos dañitos sueltos en varias ocasiones o cosas por el estilo, le has destruido. Si su estrategia es de hacer un daño, le estás reduciendo el 100% de su daño. Si hace dos daños con la mayoría de sus criaturas o la mayoría de sus hechizos, le estás quitando un 50%, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, el escudo, ojo a él, que es mejor de lo que podéis pensar en principio, ¿no? Y luego, por último, una copia de Ángel de la Legión. Aquí tengo yo mi duda con esta carta. Sigo con una copia de base, pero creo que no sería ninguna locura quitar una llanura nevada y meter una segunda copia del Ángel de la Legión de base. Pero bueno, no estoy muy seguro de esto. Así que de dentro estoy jugando de esta manera y no sé cuánto más lo voy a jugar. Y luego por último, bueno, como decía, las ofensivas de Kavira. Si no os gusta mucho, se puede quitar una. Yo llevaría siempre al menos una de estas. Dos me parece que es el número adecuado. Así que lo tenéis. Bueno, ahí lo tenéis. Debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo. Y ahora os dejo con las partidas. Es que es de primero de economía. Si quieres ganar más dinero, baja el precio. No lo subas, porque como lo subas vas a ganar menos. Simplemente porque vas a vender menos. Proporcionalmente hablando, tu porcentaje de caída de ventas, en cuanto a número, va a ser muy superior al porcentaje que hayas subido el precio de las cosas que vendes. Dile eso a Apple, dice Rafa Toy. Es la única excepción de este planeta. La única excepción de este planeta es Apple. Que a la gente le gusta regalar el dinero a Apple. Bueno, pues Apple ha acertado, ha triunfado, lo han hecho muy bien. Es una buena salida, la verdad, un 5-4 de segundo turno, por su parte. No sé si jugar esto o empezar ya con estas cosas. Yo creo que vamos a hacer esto y esto. Y Deusdani va a hacer que la gente no juegue porque no puede cambiar de mazos. Es que es contraproducente, si es que es de, ya os lo digo, si es que es de primero de Magic. Y de primero de Economía, quiero decir. O sea, exprimen demasiado, llevan al extremo todo. Así no van a conseguir competir con Hearthstone, lógicamente. ¡Ey, Gahel! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Nos podrán a todos ahora mismo ya muchos mensajes, muchos mensajes. No voy a bloquear, me como 5. Porque vamos a poner tokens de espíritu bloqueadores. Uh, mira, incluso mejor todavía me lo pones. Podemos hacer fantasma de aerorruina, pero creo que hacer doble hechizo este turno también es bastante morón. Ponemos un token 1-1, esto ya sube a 4-4. ¡Ey! Se me olvidó atacar con el... ¡Ay! No he atacado con el 1-1 vigilancia, se me ha olvidado. Un daño, le debemos. ¡Ey, José Dinamita! Muy buenas noches, bienvenido, a ver qué tal. Ya hemos regalado un daño. ¿Esto qué haces? Si... Vale. Me molaría robar otro hechizo de coste 1, para hacer doble hechizo. Aspirante a iluminar que hay otra criatura y ponemos otro token 1-1 que pueda bloquear. Bueno... ¡Oh, my God! Esta carta no se ha jugado nada, pero claro, para este nivel de juego es buena, ¿eh? Lo que haremos ahí tranquilamente. Le debo un daño que no le he hecho antes, que podríamos haberlo hecho. Supongo que hay que hacer esto obligatoriamente para no perder. Nos cargamos el 7-6, poca broma. Pegamos bastante. Nos quedan 10 de vida. A él le quedan 7, le quedan menos vidas que a nosotros. Supongo que hay que hacer aquí el chumbloqueo. Lo que pasa es que si bloqueo, él pone un 2-2, ¿no? Nos mata el 4-4. Nos podemos comer el ataque de 5, supongo. Un turnito más, al menos. Y... ¡Uy! Esta es buena. Esto es coste 2. Tenemos dos opciones. Matar el murciélago. Y no es mala opción. Vamos a matar el murciélago. ¡Ay, se rinde! ¿Por qué? 2-2-4-3. Ah, porque pegamos 7. Las matemáticas y yo. Bienvenido a las matemáticas. Además, como yo ya estoy clasificado, ya me da igual. Como son 3 meses seguidos y luego el clasificatorio y me clasifiqué en el primer mes, llevo 2 meses rankeando, pero sin mucho interés. A ver, si esto va creciendo y es al final un 8-8 vigilancia, pues está bien, ¿no? ¡Ey, Klingoroth! Buenas noches. Buenas noches, Himanleux. Bienvenido. El archivo místico ya se veía que era una locura. Ya se veía que era un poco una aberración. Sobre todo, del archivo místico dejaron las mejores cartas legales. Y luego, o sea, dejaron legales el Brainstorm, el Time Warp, cosas de ese estilo. Y luego prohibieron el relámpago. Ya se veía que la cosa no pintaba bien. El poder de Mythics es absurda esa carta. Es que es ridícula. No tiene ningún tipo de sentido. Pero el relámpago, ¡uf! Cuidado, el relámpago prohibido, ¿eh? El relámpago es demasiado. No podemos permitir el relámpago. Bueno, no voy a volver, que es parecido. Soy súper monotemático con el tema del relámpago. ¿Cómo me dolió eso, eh? Me sigues cociendo. A ver, José Dinamita dice, a ver, el peor mazo que llevo es los bribones y cangrejos. Muele cartas. Ah, que te ganen así, quiere decir, ¿no? Que lo llevas, que te hagan eso. Ya entiendo. Bueno, pues tiene cuatro tierras. Uy, nosotros tenemos muchos fantasmas de aerorruina que son la victoria. Ya hemos ganado por tempo. Esta partida está ganada por tempo. Ay, aquí me equivoco al bloquear. Me equivoco al atacar con el clérigo del código hechizo. Se lo podría matar con la ofensiva de Kavira. Pero bueno, me he equivocado, pues me he equivocado. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a matar el mamut. Y el siguiente turno le matamos lo que juegue gordo. Pegamos dos veces con la voladora y se acabó. Nos van a hacer gastar mucho dinero, mucha pasta. Efectivamente, va a ser terrible, ¿no? Los brigones. Eh, ¿qué pasa? Se ha robado otro elefante de estos. Ya sabéis que para mí esto es un elefante, ¿de acuerdo? Y siempre lo va a ser. Es un elefante visto desde abajo que te va a pisar. Por si no lo sabíais. Tierra. Nos habría venido bien una tierra. Es que lo he dicho. Cuando he visto los dos fantasmas de Aerorruina y las dos voladoras he dicho ya ganamos por puro tempo. El rival se tiene que rendir. Me lo guardo en mano. Porque nos permite hacer un tercer turno doble hechizo. Ah, es blanca-negra. Uh, aquí me ha sorprendido. Cuando he visto la llanura pensaba que era un mirror. Otra mona blanca. Pero al ver el color negro, esto habría sido bueno tenerlo ya en mesa. Hey, bleros, mi hoc, buenas noches. Bienvenido, muchas gracias. Es mazo de ángeles. Angels deck. Quizás la mejor opción sería el atrapachizos de élite ahora mismo, ¿eh? Antes que la clase paladin más el espíritu del clan. Lo digo porque si tiene un es el castigo de Firja, se lo quiero quitar ya. Ahí está, ahí tiene dos. Hemos perdido. Es que el mazo de ángeles es bueno. No hay infraval... Ah, lo que no tiene es tierra. Lo que no tiene es la cuarta tierra. Pero puede jugar rey dame. Venga, va, le voy a quitar un castigo de Firja. Y si no roba tierra, el siguiente turno le quitamos el otro castigo de Firja. Si esto lo subimos a 5 de ataque, no nos matan en el bloqueo. Hey, Kanchek, gracias por el follow, pero si tú llevas aquí toda la vida. Pero bueno, muchas gracias por el follow. Igualmente, ahora mis tierras nevadas entran giradas. Y Yank, 1708, gracias por el follow también. Tierra nevada girada, efectivamente. Yo creo... Que si le pongo el contador al aspirante a Luminarca... No es mal intercambio. Vamos a atacar. Podríamos haber hecho el clérigo del código hechizo y poner un contador más en alguna de las dos. Nos bloquea con Redani. Quizás podrían no haber jugado tierra yo antes de atacar, también es cierto. No he sido muy listo. He jugado fatal, vamos. De hecho, resumiendo, resumating... No he jugado muy bien. Le voy a quitar otro castigo de Firja, que yo creo que de las cartas de la mano es la que más nos puede doler. Espérate, ¿no podemos subir esto a 5-5? Nada, vamos a chaparle el otro castigo de Firja. ¡Se ha robado otro! Y bueno, Kanchek, ahora sí, muchísimas gracias por esos dos meses de suscripción al canal. Se me ha ido hasta la suscripción a ver si lo arreglo. No sé si te será la suscripción. Sí, sí, justo, Kanchek, muchísimas gracias. La suscripción acaba de salir ahora mismo, se agradece un montonazo. Y además, el follow que salió antes, muchas gracias. ¡Ey, Mintril, buenas noches! Alfonkuma, buenas noches, un saludo también. Flowplay, buenas noches. ¿Cómo así que el fin de Magic? Es broma, es broma. El fin de Magic no, solamente... Cada vez que ocurre algo importante en Magic, decimos, ¡el fin de Magic! Pero no es... No es tan preocupante. Vamos a hacer esto. Solo tenemos un mana blanco, eso es el problema. O sea, solo tenemos dos blancos y dos incoloros. Vamos a hacer esto. Le voy a poner un contador aquí a la aspirante a Luminarca. Y en la fase de ataque, otro al atrapachizos de élite. De modo que intercambiamos. Esta partida es imposible ganarla, salvo que el rival se quede atascado. Se ha quedado atascado. Es nuestra única posibilidad. Y aún así, en cuanto juegue la cuarta tierra, perdemos. Cuando juegue la cuarta tierra, estamos muertos. Podríamos incluso haber atacado con las tierras. Le meto un contador más a la atrapachizos de élite. Simplemente tiene que hacer doble block, ni bloquea. Baja a cuatro. Bueno, yo creo que es un poco ya, pues, en plan, como dar perdida la partida, ¿no? Creo que es mejor esto. No voy a jugar el monje. Creo que es mejor la clase paladín y le hacemos el... ¡Ay! No le he quitado el castigo de Fir ya. Me he equivocado. He misclickeado. Quería quitarle el tercer castigo de Fir ya que lo habíamos visto antes. De todas maneras, atacamos con todo. Y más uno, más uno. Y somos letales, ¿no? Seguramente. Se ha quedado atascado en tres tierras, 14 turnos, ¿no? El monje no era una de mis prioridades. Tener un 2-2 contra lo que él tiene no era relevante. Creo que es bastante... ¡Uf! No me llega para hacer esto y poner el contador más uno, más uno. Pero vamos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer atacar. Ni siquiera nos ha llegado a atacar. Estaba pensando si atacar con todo o no. Hacía falta atacar con todo. Sí, era como el mazo de ángeles que jugué el otro día. Yo creo el del rival, muy parecido. Bueno, de hecho, todas las cartas son las mismas que yo jugaba. No miento, yo no llevaba reidane. Es que reidane no es un ángel. Yo no sé. ¿Vale? Este mazo está chulo. Salir también estaría chulo alguna vez. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Con qué empezamos? ¿Con el escolta? No, empezamos con el monje. Vamos a empezar con el monje. A ver, dice Víctor que de momento el único pack que se ha anunciado tiene dos raras. Bueno, entonces mejor todavía. Son sobres de dos raras. Doble mana negro. Yo creo que es bastante probable que nos mate los bichos. Pero voy a poner un contador extra al que hemos jugado primero. Sobre todo viendo que no me ha matado a la primera, el primero que hemos jugado. Pues nada, perfecto. Lo malo es que de esos sobres hay un problema. Muchas de las cartas ya las tenemos. Madre mía. La apisonadora. Hemos hecho la salida más bestia. O sea, cinco hechizos en los tres primeros turnos. Somos letales el siguiente turno. ¿Por qué no hay ira de Dios? La de abras me ha venido muy bien para llegar a Mítico, pero se ha desinflado en dicho nivel. En serio. Hey, Ricomen. Gracias por el foro. Bienvenido. Pero ¿cuál de ahora? ¿Es la de histórico Azorius? A la gente le va muy bien con ese mazo. Yo no lo recomiendo. Ya lo sabéis. A mí no me gusta. Pero es que no creo que tenga un win rate muy bueno, sinceramente. Es un mazo popular que la gente cree que es muy bueno, pero que yo creo que flojea bastante en muchas cosas. Obviamente le matamos el bloqueador que tiene, pegamos con todo y es game over. Y Víctor sigue con Jeska y control. Pues eso, mazo super fiable. No se nota nada que hayan prohibido el Brainstorm. Las Dimir dan mucho asco siempre. La verdad es que Dimir, dentro del arquetipo del control, es muy asqueroso siempre porque es... Te lo mato todo, te lo mato todo, te lo mato todo. A veces llevo counters, a veces no, pero a veces sí. Y luego juego una cosa que gana automáticamente, ya sea un Plains Walker o lo que sea. Ha salido de refugio anónimo el rival, ¿eh? No nos quiere dar su información. Pues creo que voy a seguir metiendo presión. No sé qué está pasando, que los rivales tampoco están poniendo mucha dificultad, ¿eh? A ver... Comerciante. Pues no sé si pegar también con esto, ¿eh? En lugar de jugar al atrapachizos. Nada, quizás este turno sea mejor al atrapachizos. Es que es por aprovechar el maná. Nada. Es que representamos daño letal. Así hacemos daño letal atacando con la aspirante luminarca también. Intentamos sellar la partida, ya en este turno. Sí, este mazo no sé qué le pasa, pero es muy apisonadora. Es que no deja respirar al rival. Yo pensé que iba... O sea, os lo juro, ya lo he dicho muchas veces. O sea, soy sincero siempre y di mi opinión tal cual es. O sea, si a alguien no le gusta la opinión, se aguanta. Pero a mí me pareció malo al principio. Dije, va, ese es bicho, 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 bicho. Es igual que el de estándar, pero peor. Porque le faltan muchas cartas. Pero luego te das cuenta de que, claro, el formato estándar 2022 también es mucho peor que estándar. Y claro, al ser un formato mucho más... ...facilito, digamos... Este mazo pega mucho más que en estándar. Muchísimo más. Hice vídeo de este mazo. Ni me acordaba. No sabía que había hecho vídeo de este mazo. Pensaba que no. Saldré con el escolta de los caídos que pega de dos seguro el siguiente turno. Y hacemos aspirante a iluminarca, ¿no? La verdad es que cuando sales con este mazo... Mira, el rival tiene el mismo puesto que nosotros prácticamente. Ese murciel ojo duele. Bueno, meteremos contador más uno más uno para poder atacar. Y el siguiente turno pues haremos doble hechizo. Aspirante más mano abierta o algo por el estilo, ¿no? No en ese orden necesariamente. A ver, Numo del Ágora. Hoy por la mañana estuve jugándolo y también... También y es fuerte. De hecho, me encontré muchos oponentes que lo tenían tal cual. Pues nosotros aún no hemos encontrado ningún oponente que lo esté jugando. Y Dam la Sombra dice... ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Algo así, algo así. Es un buen resumen. No, espera. Vamos a empezar a hacer crecer eso. A ver, nos va a hecho un bloquear 100% seguro. Voy a empezar a repartir los contadores. O sea, es decir, el murciel ojo está para eso, para bloquear ahí. Es una verde-negra de fichas de tesoro. Supongo verde-negra también de plagas y tal, ¿no? Es que es obligatorio. Van siempre de la mano. El verde, el negro y las plagas. Me sorprende que no haya hecho autobloqueo. O sea, instantáneo con el murciel ojo. Porque el murciel ojo nació para morir. Ya lo sabéis. Vale, eso es que su mazo lo necesita vivo para sacrificarlo y robar cartas o algo. Así que lo mismo ataca ahora con el murciel ojo y luego lo sacrifica o algo así. A acto seguido, ¿no? A ver si robamos no tierra. Un hechizo cualquiera nos vale. Para que sea otra vez doble hechizo. Y la presión continúe, ¿no? Pues veros mi Hock. Buenas noches, no sé si te habéis saludado. Va como un tiro la mano blanca esta. Es muy buena baraja. Mucho mejor de lo que... O sea, supera las expectativas que uno pudiese tener sobre ella realmente. Pues yo creo que doble hechizo aquí. Vamos. Me voy a quitar el murciel ojo del medio, ¿eh? Le ponemos contador al aspirante para que no pueda chum bloquearla y que se muera. Y metemos de 10. Lo que no sé si va a bloquear. Desde el momento la baraja está siendo, vamos, muy potente. Está pegando muy duro, muy duro. Me imagino que nos va a matar el fantasma de la ruina, con lo cual gana un bloqueador. O sea, yo creo que aquí la cuestión es que él va a meter bloqueadores. Este turno, ya sea porque nos mata el fantasma o porque juega tokens, ¿no? Me imagino dos o tres tokens o lo que sea, ¿no? Murciel ojo de momento para empezar. Gana una vida, también es cierto. Y murciel ojo para continuar, gana otra vida. Le quedan dos verdes. A ver qué puedo hacer con dos verdes. Nada. Es que ya ni me lo he pensado. O sea, atacamos con todo y ponemos tokens uno o uno extras. Parece que son mazos de bichos, ¿no? O sea, que no es una verde negra con elementos de control. Bueno, captura de los dioses antiguos, pero más allá de eso no, ¿no? He atacado con esto como 3-3 para que no tenga la tentación de doble bloquearlo con los murciel ojos. Ahí está. Vale, pues se queda a uno. Creo que no podíamos haberlo hecho mejor, ¿no? O sea, de otra manera, quiero decir. Quería haber hecho los dos, pero vamos a dejar que busque antes de que yo haga eso, ¿no? Me dejo dos blancos ahí enderezados para que piense que tengo algo. Ey, buenas, Rodenas7, ¿qué tal? Bienvenido. Elkar, buenas noches también. Le podría haber quitado a la saga, pero la saga no muerde, no... Prefiero quitarle la vida. Le quito uno de los bloqueadores y... Y además, si me mata el fantasma, recupera un 1-1. Si le quito la saga y me mata el fantasma, recupera un 4-4. Siempre va a dar más problemas. Y... Chopo Prispis. Gracias por el follow, bienvenido. He llenado la mesa de tokens porque como le queda una de vida, simplemente le pasamos por los lados. Entonces, ¿tendrá el efecto ira de Dios? Espérate, me acabo de dar cuenta. A lo mejor lleva la ira. La ira negra que hay. No, no la lleva. Menos mal, ya estaba yo aquí preocupado. Pero sí que si salgo siempre, pues voy a ganar todo el rato, claro. O sea... Obviamente a esta mano le falta la tercera tierra. Y ya si me apuras incluso la cuarta tierra. Pero de primera... Gracias. Pero para comenzar no está mal esta mano. Sobre todo teniendo en cuenta que él va a jugar el lobo. Y el lobo se lo vamos a matar con el agujero portátil. Aunque es mejor rey dane. Es mejor rey dane porque hace que sus tierras se entren en giradas. Si me bloquea, el intercambio a mí me vale. No creo que bloquee. Efectivamente, no bloquea. Se va a quedar vivo ese bicho. Pero rey dane hace que sus tierras nevadas, y todas son nevadas en su mazo, entren giradas. Y si robamos tierra, podríamos incluso hacer ángel de la legión. Esto sabía que podía pasar. Que nos podría matar uno de los bichos. No, nos mates dos. Qué duro, nos ha matado dos. Uf, bueno, ha gastado dos cartas. Ese es el lado positivo. Pues perfecto. Porque lo siguiente que juegue se lo va a comer el fantasma de la ruina. Le quedan once. Estamos bien, ¿vale? Esta partida nos favorece bastante. Y cien o de Oran Rief. Podríamos incluso... No, es que quitarlo de en medio. Para seguir atacando. Lo dejamos en seis. Lo siguiente que viene es volador. Ojo, ojo. Tres, tres. Otra tierra más. Si pongo contador aquí... No nos llega. No voy a complicarme. Voy a poner contador simplemente aquí. Vamos a atacar con este. Se lo va a comer, supongo, el ataque. Ese ataque parece yo. Vamos, se lo come efectivamente. Se quedan dos. Y ángel de la legión. Y ahora tiene dos problemas muy gordos. Ya está. Este mazo es bastante, bastante bueno. Y si encima te toca... Es que cuando te toca salir... ¿Veis? Es que ganas siempre. O sea... Es que hay una... Esto es una... Mira, deberían preocuparse de esto. Deberían focalizarse en este problema. ¿Qué hacemos para que quien sale no tenga automáticamente un 60% o un 70% de probabilidades de ganar? Porque es que es así. 70% de Winrich y sales. Ay, si robamos una llanurita... La mano es buena. Pero hay que robar la llanurita. Es que hay muy poquito denaria en este formato. Primera montaña que vemos en lo que va de noche. Una llanura. Por favor, dame una llanura. Necesitamos llanuras. Pues no hay llanuras. Hay que aprovechar el maná. Si robamos llanurita y hacemos doble hechizo el siguiente turno, estaré muy contento. Ojo, clase paladín es buena contra él. Son buenas noticias. Voy a empezar con clase paladín. ¿Por qué? Para que no juegue hechizos en nuestro turno. O para dificultárselo, al menos. No sé si podríamos empezar con el monje. Pero quería empezar con esto. Ah, tiene chispas. Nos va a matar. Nos va a matar el espíritu de Clarín, parece. Nos lo sube la mano. Interesante. Interesante porque no gana mucho. Aprende una carta. Pero yo la vuelvo a jugar automáticamente. Pero sí, efectivamente, esta clase paladín iba a ser buena contra él. Pues no debe de tener mucho. Porque no ha tirado ninguna chispa. Su primer hechizo ha sido coste 3. Y no tiene doble azul para los contrahechizos todavía. Ya tiene doble azul. Vale, además tiene una carta profetizada que es posible que sea un sebe y a venir. A ver qué tienes. No, golpe doble. Oh, esto no me lo esperaba. Cuando hacen esas cosas da miedo. Nos mata a los dos bichos. Buen turno. Buen turno para él. Buen turno. Vale. Aquí nosotros también podremos hacer doble hechizo. Creo que vamos a empezar con el monje. Y atrapa hechizos de elite a ver qué es lo que tiene por ahí. Oh, si no tiene casi nada. Le voy a quitar la curva serpentina, supongo. Es un 4-4 es molesto ahora mismo en mesa contra nosotros. Es una azul roja de hechizos, ¿no? Parece que no lleva criaturas. No es de dragones. Es una dice de control, parece el mazo del rival. Esto no sirve contra tokens, ¿vale? Ojo que tiene 5 de maná. Y la tierra 6. Y el siguiente turno nos juega la exhibición de mascotas. Hay que ganar con la voladora. Si es que ganamos, claro. Que no nos mate la voladora, por favor. Ah, bueno, también pone una voladora esto, ahora que me acuerdo. De verdad, pone un 2-1 que vuela. Y nos abre la mano el monje. Pinta muy mal esto. Ah, pero se ha gastado la ficha de tesoro. Pero este tío está loco. ¿Por qué se gasta la ficha de tesoro? Ahora no tiene 7 el siguiente turno. Por tanto, estoy yo mucho más tranquilo. De hecho, vamos a jugar rey dane. Ya verás cuando vea la rey dane, va a llorar. Y encima su mazo son casi todas nevadas. ¡Uh, cómo le cruje rey dane! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Ey, Nortast! Gracias por el follow. Bienvenido. Warlog, haces una pregunta a la cual te puedo responder. Dame un segundo. La lista de música... Que suena de fondo. Te voy a dejar el enlace en el chat. Ahí lo tienes. Llevará algún efecto tipo ira de dios. Es que lo que me preocupa es hacer doble hechizo y salir escaldados por hacer doble hechizo. Va, vamos a hacerlo igualmente. O sea, que tenga algún efecto masivo. Hay un hechizo rojo que hace daños a todas las criaturas. Pero tenemos... No sé qué pasa con este mazo, pero... No salir alguna vez también le gana. Estamos saliendo muchas veces. Eso también ayuda mucho. Pero ya digo... Jeskai Kodi, mazo de control puro. Jeskai. Se gana este mazo. Y Ángeles. Ángeles también lo pasa por encima. El Chivilla. Buenas noches, gracias. ¿De qué edición recomiendas abrir sobres? Juego histórico. Tienes un problemón. Difícil respuesta. O sea, la pregunta es muy difícil. Y la respuesta no la conozco. Yo lo que te diría es que elijas los mazos o el mazo que más te guste. Y veas de qué colección te faltan las cartas y compres esos sobres. Es que ahora mismo histórico es tan amplio. Y no sé si te has enterado. El 12 de agosto sale otra nueva colección para histórico. Es que se han sacado de la manga hoy. Y que va a tener 800 cartas en total. Bueno, 400 de ellas son nuevas para Magic Arena. Pero las otras 400 ya están en Magic Arena. Sale Jump Star 2, digamos. Si conoces Jump Star, es Jump Star 2. Así que... ¡Ey, Farquímedes! Buenas noches. Es una azul verde de rampeo, ¿no? Sí, está claro que es una azul verde de rampeo. Reidane le va a crujir, pero me voy a esperar. Vamos a hacer este turno. Doble hechizo otra vez. Y agujero portátil a aledro floral. De modo que no puedes sacar mana con estos. Al menos a gusto. O sea, ya tenemos ahí media partida en el bolsillo con esto. Siendo una azul verde de rampeo, te has cargado un rampeador. Y estos tienen que girarse mutuamente. Ah, este se puede sacrificar sin girar. No he dicho nada. Pensé que había que girarlo para sacrificarlo. No, no, no. Este se sacrifica tal cual, como un... Como un Sakura. Pero esta carta también le cruje. Bueno, yo creo. Seguro que le va a hacer daño. O sea, puede sacar mana y luego pagar dos y sacrificarlo. Cuando he dicho que ya le crujíamos al matarle este... ¡Uh! Dos tokens, dos, dos. No me lo esperaba. A ver, podemos hacer clase paladín y dar más uno, más uno a todo y seguir atacando, ¿eh? También podemos hacer el escudo. Y que es todo lo suyo pegue de uno en lugar de dos. A ver, podemos subir esto a 5-5, por ejemplo. ¿Podemos subir los dos a 5-5? Pues sí. Vamos a subir los dos a 5-5. A ver si se atreve a bloquear. Y Rey Dane me da pena no haberla jugado. Pero tendríamos que haberlo hecho, quizás. No sé. Nunca lo sabremos. Ahí va, espérate. Que este se muere igualmente. Y Boemundo, muchas gracias por esos dos meses ya de suscripción aquí al canal. Se agradecen un montonazo. ¿Y se da agua con todo? ¿Y que me den morcilla a este que se muera? Que me lo bloquee. Es un cebo. Ah, bloqueamelo. Me da igual. Y Jdiver, gracias también por esos dos meses. Muchas gracias a todos por las suscripciones, Boemundo, por esos dos meses. Y Jdiver también por los dos meses. Que sean los primeros meses de muchos, muchos más. Porque esté yo aquí y vosotros también, por supuesto. ¿Cuánto cuesta esto subirlo a nivel 3? 5, vale. Sí, se muere. La aspirante. La resucitamos. Ah, no, esto es distinto. Ah, no, me he liado. Me he liado con la otra clase blanca que resucita. Esto le da más uno, más uno. Pues me he liado entonces. Quizás tendría que haber jugado la voladora. Tendría que haber jugado la voladora, sin duda, ahora sí. La he liado un poquillo. Hombre, esto da dañar dos veces. Y más uno, más uno. Vamos a hacer raída en este turno. Si nos la matase, estaríamos en problemas. No creo que vaya a atacar. Tenemos 20 de vida. Le queda uno de vida. Tiene como mucho 5 de manada este turno. Sí, esto ha sido demasiado avaricioso. Y luego me he dado cuenta, después de los bloques, he dicho. Espérate, creo que he perdido más de lo que debería haber perdido en este ataque. Hombre, la verdad es que el rival lo tiene complicado. Le queda uno de vida. Tenemos un 6-6 y un 4-3. Que pone tokens. Y aquí, Roles, buenas noches, decide atacar. Lo cual nos viene bien. Básicamente, se quita 3 potenciales bloqueadores para dejar uno. No, realmente tampoco pierde tanto. Porque ataca y ya pone una copia del gato. No está tan mal, ¿no? Naufragio consumado. Tendríamos que llevar un par de naufragios consumados. Nosotros, en este mazo también. A lo mejor lleva algún hechizo de luchar. Sí, lo lleva, sí. Guau. Era luchar afortunadamente y su criatura se ha muerto. Nada, atacamos, bloquea y ya está, ¿no? Ha subido a 7, ha ganado vidas. Buena jugada. La inscripción de abundancia es que es muy buena carta. Una pena que las inscripciones no se hayan jugado. En todo este tiempo. Es posible que Rey y Danigan el siguiente turno con la clase paladín. Porque le damos más uno, más uno. Y dañar dos veces, ¿no? O sea, tiene que jugar algo que pueda con esto. Y en azul, verde... A ver, hay cosas, hay cosas. O sea, realmente... El líder, ¿no? El líder de la Jaori, Alicantropan, ¿no? No sirve. ¿Qué azul verde más rara? Es un azul verde agro, simplemente. Azul verde agro. Está jugando el rival. Que no nos la suba la mano ahora. A lo mejor nos la suba la mano. No me sorprendería. La voladora pega 10. Ah, bueno, tiene alcance. Es verdad. Mira que lo digo siempre. La gente se olvida siempre. Y de la centenada de las esferas tiene alcance. La gente se olvida siempre. Tendría que haberle dado a este. Bueno, da igual. Está bien, sí está bien hecho. Si es que no... Está contra las cuerdas. O sea, haga lo que haga. Ey, Cromo. Buena nit. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues ya está. A ver si en el siguiente ataque sí conseguimos ganar. Perdemos 2 de nuestros 3 bichos. Él también pierde todos, excepto 1. Pero el nuestro bola y se enfada muchísimo este. Este pega de 8 volando el siguiente turno. Por cada otra criatura atacante a unro, pues no pega de 6 entonces. No lo matamos. No somos letales este turno. Me preocupa esto. Esto es un 7-7. No. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha hecho velo de piel de serpiente sobre su token? Para dejarlo un contador simplemente. Bueno, Jesús Bautista. Muy buenas noches. Que sorpresa verte por aquí. Qué alegría. Muchas gracias por esos 11 meses ya, casi el año de suscripción al canal. Falta un mesecito nada más. Y además de nivel 1 la suscripción, se agradece un montonazo, Jesús Bautista. Que además has hecho que salte por los aires el tren del hype. Ya el 94% del nivel 1. Esto no es buena, ¿no? Yo creo que está tomándonos el pelo. Estaba despistándonos. Vale, no tenemos criatura de primer turno. Eso no es bueno en este mazo. Y no salimos. Uf, quizás sea Morrigan esta mano. Por no salir. Joder, esta es mucho peor. Dios mío, me la voy a quedar porque en alguna mano me tengo que quedar, ¿verdad? Pero esta mano es peor. Es que quedarme agujero portátil sin saber lo que lleva el rival. Es que me podría quitar el ángel de la legión. Aquí me estoy tirando a la piscina, ¿vale? Tenía que elegir una posibilidad. A ver si lleva permanentes. Es que encima no va a llevar ni criaturas. Me he quedado a las tres cartas contra permanentes y no va a llevar ni permanentes. Lo veo venir. Sí, hemos triunfado. Y Balucar 34. Gracias por el follow. Bienvenido. Vamos a empezar ya quitando eso. No tenemos necesidad ahora mismo de meter la espina en Terminarca para que sea un 2-2. Sí, bueno, también. Tavorax. No quiero meter los fantasmas de Aerorruina tan pronto, porque me imagino que siendo blanca negra tendrá anticriaturas. No quiero jugar fantasmas de Aerorruina para esto y que me mate automáticamente el fantasmas de Aerorruina. Y Rydan es buena, porque sus tierras nevadas, que son nevadas, sus tierras entran ya giradas. Estoy pensando, ¿eh? Creo que el código hechizo es bastante flojo. Como digo, he jugado a Rydane porque sus hechizos que no sean de criatura. De coste alto. Le van a costar mucho más con esto en mesa. Y también para que sirva de pararayos, que el primer anticriatura se lo tira a eso. Aquí hemos robado bastante bien. Y creo que salvo que la última carta de su mano sea muy muy buena, lo tenemos ya esto hecho. Vale, encima ni siquiera tiene nada. Pensé que a lo mejor tiene una anticriaturas de coste 2, pero nada ni eso. Vale, pues salvo sorpresa, salvo que haga ahora Llanura Ruinascar, la partida parece que me haré un poquito más a favor. Ey, enhorabuena Isadrik. Me alegro mucho de que completes tu Wizzet Dragons de estándar 2022. Mazo muy bueno. Sí, he estado mucho más alto. He estado top 160 o algo así antes. Pero hemos perdido dos partidas seguidas y en este juego es que como pierdas una partida, caes muy fácil. Igual que también subes fácil, también es cierto, pero preferiría no subir tanto, pero tampoco caer tanto. Simic Rap de gigantes. Me ha encantado, me ha parecido una maravilla. Me ha parecido una obra de arte. Sí, por eso, como dice Noblegis, el gigante ese ya lo había visto y Coma también. No me habría sorprendido que hubiese hecho esas cartas, que hubiese jugado esas cartas. Grixis. ¿Con qué nos matará el escolta de los caídos? Con nada. Vale, pues Espíritu del Clarín tendrá un counter. No, no hay counter de coste 2 para criaturas, ¿no? Pues hemos tenido una salida saliendo nosotros muy fuerte o desactivación de jugar. No importa porque al final que ha vuelto que un nuevo volador sí se pone. Sí, claro, es verdad, está la desactivación de jugar, no me acuerdo. Atrepa hechizos ahora a la carta que nos puede hacer daño y ya está hecho esto. Oh, mantenimiento, se ha parado de prioridad. Nos va a hacer algo en el mantenimiento. Contador al 1-1 volador, supongo. Esta partida es posible que le acabe ganando la tierra, que él tire el removal masivo si es que lo lleva. Oh. A ver, enséñame qué tienes en esa manita. Veis, los 6-6, Prisa, no sé qué, como Boring, Clex o este, son malos. Es que ni se lo quito, es que me da igual. El día que lo juegue, yo ataco con mis 5 criaturas y ganamos la partida. Es una pena como en Magic, ¿qué es lo que hace falta para que una carta sea jugable, para que una carta sea buena como esta? O sea, es que ya no, es que lo comparas con cualquier dragón de los comienzos de Magic, lo comparas con un Shiban Dragon, el dragón Shibano legendario, mítico, queridísimo, amado por todos, y está tan en el suelo el Shiban Dragon en comparación con esto. Y esto es malo, en estándar, es increíble el nivel de estándar. Cromo pregunta, 1500 bits, ¿cuántos volqueuros son? Creo que son 15 euros, ¿no? Si es más, es muy poquito más, son 15 euros. No, no, lo apago y me voy a dormir, me voy a la cama. Bueno, una isla de primer turno con un barquito, además, esto denota que nuestro rival seguramente sea una persona tranquila, como las olas del mar, en calma. Podríamos matar el posadero con la ofensiva de Kavira. Me da que no va a bloquear, si tiene el posadero es porque lo quiere. Ahí está. Esto seguro, y la cuestión. Si me guardo esto en mano y robo tierra, puedo hacer doble hechizo. Y Daniel P, gracias por el follow, bienvenido. Me lo he guardado como si no fuese tierra, ¿vale? Podría haberlo jugado para P, es un poco arriesgado, pero creo que puede salir bien. Lili Huaco, jajaja. Drugos, ese es el precio que tenemos, 50 euros. Así es la vida. Y pan caliente, gracias por el follow. O sea, no sé. Es que llegados a este punto me lo quiero guardar en mano, por si he jugado alguna criatura peligrosa a matarla. ¿Nos puedo jugar un coma? No, el siguiente turno no, pero en algún momento el coma no sirve con esto. Ya me la quedo, o sea, ya no voy a... Ya que me la guardé el turno entero, este turno también dice, no seas greedy, soy greedy. Buenas, Daniel P, bienvenido, gracias por el follow, buenas noches. Soy nuevo en Twitch y necesito saber cómo hago para que me salga la pantalla de chat mientras juego al... No estoy seguro, no sé muy bien ni lo que preguntas, lo siento. No soy tan listo. Me sobrepasan una pregunta tan compleja, que además el bot te ha borrado. Por spamear mayúsculas. A ver, no tiene pinta de que nos vaya a ganar la partida, eh, inminentemente. Puedo hacer coma el siguiente turno, pero es que un coma ya a estas alturas tampoco va a ganar la partida. Ahora pone 8 tokens en mesa y gana 16 vidas, ya veréis. Lo estoy viendo venir. Ey, Jaume, buenas noches, por cierto, bienvenido. Pancaliante, buenas noches. Se rindió, se rindió, menos mal, porque me estaba empezando a preocupar, porque digo, este está aquí jugando la estrategia, la estrategia de la muerte, nos va a pegar una paliza gigante. En mis primeros directos usaba... Usaba el teléfono como... Por cierto, a menudo teléfono y yo me he comprado más chulo. Barato, pero muy chulo. Y me imagino que todo el mundo de sus primeros streams los ha hecho la segunda batalla utilizando el teléfono móvil, ¿no? No lo había pensado, yo ya llevo tanto... Es que llevo ya mucho tiempo con esto y ya casi, pues hasta me había olvidado de que existía la posibilidad de usar el teléfono para leer el chat. A ver, lo que pasa es que seamos realistas. En general, en el chat... O sea, el chat se va a leer muy pequeño. Ya sea en el móvil o incluso en una tablet no se ve igual de bien que si lo tienes en el PC. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí. Ahí lo veis un poquito. En la segunda pantalla. Vale, pues tenemos una salida bastante potente. Él lleva tierras nevadas. ¡Ay, qué rabia! ¡Qué rabia! Porque este es el momento de jugar esto. Voy a jugarlo este turno. Y el siguiente turno hacemos rey, Dani. Espero no arrepentirme. Se ha quedado atascado dos tierras. Espera, un segundo, un segundo del rival. Se ha quedado atascado dos tierras, ¿puede ser? O sea, o no, es que era su segundo turno. Es que es raro jugar iteración expresiva en el segundo turno porque pierdes la segunda carta. ¡Ay, qué sé de queo! Risa horrible de tasa. Pero ¿cuántas cartas me ha quitado? Pero sí me ha quitado medio mazo. Es que este mazo es de hechizos baratos, claro. Vamos a jugar esto, ¿eh? Para que no pueda jugar tan barato esas cosas. Es un mazo de de queo con risa horrible de tasa, pero con rojo. Generalmente los mazos de de queo suelen ser azul, o sea, monoazules o azules negros. El rojo no suele entrar. ¡Ah, ya sé para qué lleva el rojo! Para el doble hechizo. La carta que duplica el hechizo roja. Seguro que es para eso. Vamos a salir con este, lógicamente. A ver si juego un permanente ahora. Estaría guay para usar el agujero portátil. Yo uso HS de siempre. HS anticaspa, me cuido mucho. Sí, sí, claro que es posible calvos con caspa. Incluso sin ni un solo pelo, porque la caspa no es del pelo, es de la propia piel. ¡Qué asquito! Voy a tener que gastar el agujero portátil para poder seguir atacando. Creo que merece la pena esta jugada. Por cierto, el rival parece que juega una Crixis Dragons. Meter presión está guay. Creo que ha sido bastante majo, ¿no? Porque Miguelito ha entrado intentando ofender. A ver, a ver, a ofender. A lo mejor entraba de buena solo intentando ser gracioso, también puede ser. Hay gente que lo hace. Pero en cualquier caso. He respondido educado dentro de lo brusco. Sí, Kanchek dice más agujeros. ¿Sabes cuál es el problema del agujero portátil? Que es que hay muchos mazos, muchos mazos que no llevan ningún permanente, de coste 2 o menos. Para empezar, las Crixis Dragons, por ejemplo. Esta de dragones es una Crixis y ha puesto un token 1-1 miserable. Merece la pena gastar el agujero portátil en ese token. O sea, merece la pena llevar. O sea, es que hay muchos mazos que no llevan permanentes, de coste 2. Entonces es por eso. Hay una razón de peso. Ya hemos ganado esta partida porque solo el refugio de anónimo ya gana esta partida. Claro, Kanchek dice, no se ha visto su mensaje, estaba en mayúsculas. Arriba, al principio del todo, es que el bot se los ha borrado a todos. Puso uno en minúsculas. Usas champú. Y luego más abajo, ya como nadie le hizo ni caso, ya en mayúsculas. Ah, ¿cuánto hace que no usas champú? Tengo una respuesta mucho más grosera, pero que no la voy a usar, salvo en casos extremos, de extrema necesidad. Esa es la respuesta light. Si tira ahora la ira negra esa, activamos el refugio, pegamos de 4 y ya está. Mira, Bureiso. Gracias, Bureiso. Buenas noches, por cierto. Un saludo, buen amigo, que acaba de banear a Miguelito, pero no ha vuelto a escribir, ¿no? El pobre. Pensad que son chavales de 6 años que, bueno, pues hacen lo que ven. Ven que la gente trollea y ellos trollean. Intentan llamar la atención. Buenas noches, Agropeps. Descansa, cuídate. A ver si robamos tierra. Porque si robamos tierra podemos atacar con todo y a la vez matarle al Galacet Prismari. Pues no. No hemos robado tierra. Así que hay que pensar qué hacer. Tenemos varias opciones, muy variadas todas ellas. Creo que es mejor esta. Mola más. Se ha ido a la peluquería a raparse para no tener caspa. A lo mejor está el pobre ahí llorando en casa y... Bueno, si habéis llegado hasta el final después de más de una hora de vídeo viendo partida tras partida, victoria tras victoria con este mazo, es de enhorabuena para vosotros. De todas maneras, seguro que lo habéis disfrutado y lo habéis pasado genial. Como veis, es una elección muy buena. Mucha gente me pregunta, ¿es free to play? Sí, porque generalmente las white winnies, los mazos mono white agro suelen ser free to play. No, no, este no. Llevas 4, 5 y 3, 8, 12, 15, 19 raras, 23 raras, aquí ya no hay más raras, ¿no? Es un mazo que lleva 23 raras. No lleva míticas, es cierto, pero 23 raras son bastante raras sin siquiera tener un banquillo real, ¿no? Llevas 3 cartas aquí que son de banquillo pero no llevas las 15 cartas del banquillo. Así que free to play no se puede considerar. ¿Qué pasaría si le quitásemos las raras? Que el mazo perdería demasiado. Yo creo que no merece la pena sin las raras. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.